Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver el episodio 9 de Vinland Saga. Vamos a ver con quién nos encontramos, pero al final terminamos medios hundidos en nuestra desgracia. Ok, no, ok, ok, ok. Una ovejita. Igual es raro la coloración de esto, esto que es un sueño. Vinland. Podría ser Vinland. La voz de nene es... Achecoche senjou atari arruide. Mmm. No. ¡Táorelo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡ oyun! ¡Oh! 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 Y vayanse, cagones! Encima van a ir a luchonar. Going to the ocean. Dios, me tengo que bajar esto. River. De Anonymous. O algo así. Papá. Aparte, el dibujo parece como si estuviese avergonzado, triste. Se va a dar vuelta. Es un pequeño Inara. En un futuro, ¿por qué no te soñaron? Lo que no te soñaron, Tolfin. Lo que todavía Transita su trigger. Casi. Lo que sea. ¿Estas sin algo? Espera! No hay enemigos. No hay enemigos. No hay enemigos. Eso es cuando lo encuentra en la casa Que está buscando el arma Que le agarra el arma con la mano Y probablemente Dios Porque nunca entendieron Que era la vida, la muerte, la lucha Ese que es nuestro querido ¿Cómo se llamaba? Bjorn Ashkel Y por qué no está mi papá acá Hmm ¿Pero por qué luchas? ¿Y cuándo luchas? ¿Y cómo luchas? ¿Y cómo luchas? ¿Pero por qué luchas? Unas cuantas. Me llama la atención cómo va a salir de acá. Yo creo que necesita comprender... ¿Por qué lucha? ¿Por qué vive? ¿Qué es lo que quiere? Pensar en el futuro. ¿En qué va a ser cuando salga? La cara de Asky la va juzgando, ¿no? Me parece que esto también le sirve a Thorfinn inconscientemente. Todo esto es una lucha inconsciente la que él está teniendo. Poder ver a Askeladd... ...como la persona que lo ayudó a crecer también. Siempre es ese sueño el que tenía entonces. ¿Por qué estábamos? No, no. ¿Y cómo estábamos? ¿Por qué estábamos? Hmm Ya ahh Yo no sé si es como a segunda Yo no sé si es como ese O que es decir? El Que se convierte Oh Si Creo que No sé si No lo sé, pero... No lo sé. Hoy en el bosque se encontró a Patel. ¡Pruébas! ¡No eres fuerte, Patel! ¿No te preocupes a que te preocupes a tu trabajo? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No eres un hombre! Bueno, hablemos de este episodio Vinland Saga. Un episodio bestial, se podría decir. Un episodio en el cual yo creo que varios psicólogos deberían sentarse y tratar de entender cómo funciona el inconsciente. Porque todo lo que pasó dentro de su cabeza, el sueño creado dentro de su cabeza, es producto de su vida, de su inconsciente, de lo que puede observar su inconsciente, procesar su inconsciente, guardar su inconsciente en la memoria de Ram y cómo usar eso más en un futuro. Y me parece que es importante hablar de los tres pilares de la vida de Thorfinn para poder tratar de entender cómo es que su sueño se proyectó en el futuro y la decisión que él tenga que tomar en base a ese futuro. Y después obviamente vamos a hablar de lo que creemos que ese futuro es, que para mí es imposible. Pero él necesitaba comprender un montón de cuestiones sobre su vida para poder tratar de avanzar otra vez y llenarse de algo, ¿no? O sea, este sueño que él tiene y esto vacío que él se siente sólo podía terminar con él teniendo un nuevo objetivo, que es el cual él terminó gritando al final. Pero antes de llegar a ese objetivo, él necesita repasar un poco su vida y me parece que hay tres pilares, como les dije durante estos minutos, que son muy importantes. Uno de esos pilares es Thor, otro de esos pilares es Ashkeladd y el otro pilar es la cultura en la cual él creció. Nosotros cuando vemos los primeros episodios de Vinland Saga y veíamos a estos niños desesperados por ir a la guerra, estos niños que crecieron en la cultura vikinga pero jamás habían peleado, incluso el mismo Thorfinn desesperado por ir a luchar cuando era muy pequeño y no sabían a qué estaban yendo. Y todo este sueño de ellos es luchar para morir y morir y poder ir a Valhalla, que es un lugar en el cual ellos siguen peleando, festejando, pero es otra pelea. Entonces él hace esta interpretación de, bueno, estoy ahí, estoy ahí con todos esos seres que luchan. Y si bien entiende al mismo tiempo que es la vida misma en la cual estamos nosotros viviendo y tomando la decisión de vivir, también es eso a lo cual están ellos yendo. O sea, quizás con más sonrisas, pero es a eso a lo que van. Es a una lucha infinita en la cual ellos pueden estar orgullosos de decir que morimos y vivimos de esta manera. Lo que tienen que entender es que hay otra manera. Y que esa otra manera es la cual presentó Thorfinn y a la cual llega también Thorfinn al final del episodio. Para poder llegar a esa respuesta él necesita, obviamente, recordar las cosas que su padre le dijo, pero necesita recordar también a Ashkeladd. Ashkeladd creo que lo que se puede ver en la representación de este sueño, que ella lo había comentado la semana anterior, es que ya ni lo odio, ¿no? O sea, realmente Ashkeladd se transformó en su padre, ¿no? Y incluso en los pocos momentos en los cuales Thor tuvo que enfrentarse con Ashkeladd o en el cual Ashkeladd habló en serio de lo que siente sobre Thor, era respeto, era mucho más que respeto, era realmente admiración por lo cual este hombre se había transformado a pesar de todo. Entonces Ashkeladd es un recordatorio de hacia dónde tiene que ir, de que incluso esa persona que vos seguiste toda tu vida por ese camino de violencia admiraba y quería ser como Thor, pero no podía, porque no era lo suficientemente fuerte para poder aceptar ese modo de vida. Porque realmente es difícil y le va a ser difícil a Thorfinn también. Thor sacrificó todo por el amor que sentía por su familia y por eso volvió a agarrar una espada para protegerlos. Y creo que ahí tenemos que llegar. Tenemos que llegar a la decisión de por qué vamos a luchar. Porque algo que hacía Thor era, bueno, escapé. Escapé y logré construir este mundo. Este mundo que, bueno, de golpe se destruyó y tengo que tratar de protegerlo otra vez. La única manera que puedo hacerlo es luchando. Entonces, ¿vos por qué luchás? Y me parece que lo que le va a pasar a Thorfinn ahora es esto. Es, bueno, yo decido no pelear más. Decido hacerme cargo de las muertes de las cuales estoy tratando de olvidar. Decido hacerme cargo de llevar el peso de cada una de esas almas. Decido hacerme cargo de poder decidir no luchar otra vez. De decir, basta, no voy a usar mis manos otra vez para esta lucha. Pero eso no va a ser posible. Porque va a llegar un punto en el cual Thorfinn va a tener que pelear. Porque si no se termina la serie. Entonces, esta promesa que él hace de no voy a luchar más. No debería ser eso. Porque la única opción que existe para poder no luchar más es o morir. O escaparse como lo hizo Thor y rezar que no te encuentren. Y la serie no va a ir para allá. No va a hacer que Thorfinn se escape. Salvo que tenga el deseo de irse a Vinland y que ese sea su objetivo. Es decir, bueno, me voy a ir hacia Canadá y voy a tratar de allá poder crear mi nueva vida. Como estos sueños que todos creemos que existen y que podrían ser capaces. Que pueden serlo por un tiempo, pero incluso en América hubo lucha. Entonces, hasta que el mundo no evolucione como corresponde, no vas a poder transformarte en alguien que no luche. Porque es imposible. Entonces, con la vida en la cual llevas y en el tiempo que te toca vivirla. Me parece que lo que él tiene que entender es que tiene que elegir por qué luchar. Él habla sobre no conocía a nadie de los que maté. Habla constantemente de que no tenía enemigos. Que nadie tiene enemigos. Y que sí, en teoría sí. Pero si alguien viene a matarme. Viene a matar a Einar. ¿Qué hacemos? Porque no existen los sistemas legales para tratar de hacer las cosas bien. Nos encontramos con gente que es capaz de perdonar y de vivir de esta manera como lo hace Ketil y compañía. Que le pudieron dar la posibilidad a ellos de empezar otra vez. Pero esto no va a ser posible siempre. Y no falta nada probablemente para que Kanute aparezca y los obligue a luchar. Y que les dé otra vez. Porque estoy seguro que las debe tener por algún lado Kanute. Y que probablemente la próxima vez que nos conocemos con Torfin y Kanute. Kanute haga así, le dé sus dos espadas. Y le diga, peleá otra vez. Sus dos dagas. ¿Y cómo o por qué él pelearía? ¿Para proteger a Einar? ¿Para proteger a su gente? No tiene mucho, salvo a Einar. Entonces, si somos dos no podemos escapar. Entonces, ¿cómo puede hacer Kanute para convencerlo? ¿Qué puede prometerle Kanute? Y bueno, Kanute él tenía esta necesidad de poder crear este mundo, ¿no? De crear este mundo ideal y de poder hablar sobre este nuevo paraíso en la Tierra. Entonces, quizás tiene que tener una charla con Kanute en la cual le diga, yo quiero eso también. Lo que vos querés. Pero para eso necesitamos esforzarnos. Y esforzarnos significa pelear. De acuerdo que cuando hablaron de Tors en su momento con este cristiano, él creía que Tors era Jesús, ¿no? De alguna manera. Entonces, necesitamos eso. Necesitamos crear este mundo utópico. Pero bueno, ya hablamos de cómo la utopía puede ser algo real o algo que nunca jamás vamos a alcanzar. O algo que quizás queremos pero no vamos a alcanzar. Entonces, es demasiado complejo. Y bueno, habrá que ver cómo es que Thorfinn encara eso en su futuro. Porque las promesas las hizo, pero son difíciles de aguantar. Así que, quiero ver qué pasa en el episodio 11. Pero creo que fue realmente un gran episodio de Villain Saga, el mejor de esta temporada. Y vamos a ver cómo seguimos con esta nueva versión de Thorfinn que quiere vivir sin matar. Ojo. Si les gustó el video, por favor, compartanle y like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden hacer en mis redes sociales acá algo. Nos vemos próximamente con más Villain Saga. Chau, chau.